Mientras los reflectores enfocaban a Angélica Rivera como presidenta del Consejo Honorario del DIF, la directora del organismo, Laura Ibernia Vargas Carrillo, esposa de Miguel Ángel Osorio Chong, pudo arroparse con el bajo perfil y ejercer su gestión alejada de los ojos críticos. El DIF, bajo la dirección de Vargas Carrillo, llamó a EC y Compañía Gastronómica, en la que es accionista Edward Coleman, otro de los cocineros más caros de México y que sirvió en la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera Hurtado. Laura Vargas Carrillo también dio a conocer que adquirió al contado una propiedad inmobiliaria de 4.063 m2 de terreno y 1.400 m2 de construcción en $9.135.025, el 12 de julio de 2012. Vargas Carrillo permitió que su patrimonio fuera público de 2013 a 2016, pero cuando presentó su renuncia, en marzo de 2017, entregó el documento sin autorización para que su patrimonio fuera conocido por los ciudadanos en general. Tras de sí, dejó asentado que en 2017 había logrado ahorrar $5.744.169 entre un seguro de separación individualizado, tres cuentas bancarias y tres fondos de inversión. Ahora, el patrimonio de la funcionaria Peña Nietista es investigado por la Secretaría de la Función Pública por inconsistencias. El 9 de julio pasado, presentó un recurso de amparo en el Juzgado Séptimo del Distrito de Amparo en materia administrativa para protegerse de las investigaciones que pudiera realizar esa dependencia en su peculio. Entre ellos, alega violaciones a varios artículos de la Constitución, los que consideran el principio de presunción de inocencia. El recurso se suma al que presentó su esposo, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, y el hijo de ambos, Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!